¿Qué va? Sí, nada, ponemos aquí a la zombita en nosotros, ¿no? ¿No quieres, Miguel? ¿Eh? Por favor, las cuatro finalistas se pueden acercar, el mejor surfing junior de Europa, aquí en la playa de la Cisena, en este Gran Canaria Santa Pro Junior. Bueno, y esto ha quedado así. En cuarta posición, y que se escuche un fuerte aplauso porque era muy difícil llegar a la gran final. Cuarta posición. Para sacar fotos, le he dormido. Decirle. Lo bien que han surfeado todos estos días, como han disfrutado su surfe. Felicidades a las cuatro. Me han superado muy bien. Y ahora el aplauso fuerte para las cuatro finalistas de este Gran Canaria Santa Pro Junior. ¡Gracias! 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 ha tenido el patrimonio del turismo del territorio de Gran Canaria, ha sido mejor que el territorio de Gran Canaria, desde la Polinesia. Cristina González, los fijados del Ciudad del Mar, desde el territorio de las formas de Gran Canaria. ¡Fuertes aplausos! ¡Matea y a Ibi! La autista, la ha demostrado un talento extraordinario. ¡Fuera calidad extraordinaria! Gracias a los premios, Melchor Camón, consejero del turismo del Camino de Gran Canaria. ¡Fuertes aplausos para todos! ¡Fuertes aplausos para los nacionalistas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grandes! ¡Grandes! ¡Fuera calidad de los campeones indiscutibles! ¡Fuera calidad de la Santa Pro Fuerza! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Fuera calidad de los campeones indiscutibles! ¡Se ha hecho un buen campeón! ¡Gracias! ¡Gracias a todos, nos vemos el año que viene! ¡Hasta la próxima!